¿No? Porque hablaremos de las cinco mejores, Marcelo. Piadosamente. Piados así, con las dos manos. Así, piadosamente. Bueno. Un saludo a tu mamá. Un saludo. Que seguro nos deben estar viendo. Y que seguramente me va a apoyar en este desfile, esta recorrida que hacemos por las mejores películas del año. Bueno, ¿empezamos por? Empezamos por Sangre de tu Sangre. Una película que no vio nadie, que no entendió nadie, pero es una de las más extraordinarias películas. ¿Pero que entendiste vos solamente? No, no, no. Un festín para cinéfilos. Un rompecabezas que mezcla la Inquisición con los tiempos actuales. El poder, la belleza, la lucha entre la Iglesia y el poder político. Las películas de vampiros. Preguntas sobre la situación actual italiana. La influencia, de nuevo, de la Iglesia en el poder. Una fascinante manera de armar un rompecabezas que rompe las reglas tradicionales. De la narración y termina convirtiéndose en una especie de manifestación en favor de la belleza en el cine. Yo te digo que es un descubrimiento, un intento que vale la pena. Para los que no son cinéfilos como vos, si no tenemos una instrucción demasiado profunda, ¿la vemos? Déjense llevar. Nos dejamos ya. Está bueno. Está bueno. Es una muy buena opción. Déjense llevar y saquen sus propias conclusiones porque el viaje no es un viaje de ida, de vuelta, de ida, de vuelta. Todo el tiempo estamos recorriendo una fascinante manera de ver la historia y también la belleza. Muy bien. Bueno, puesto número 4. Puesto número 4. En primera plana, la película que gana el Oscar este año. Una manera cinematográfica de reconstruir la misma investigación extraordinaria que hicieron nuestros colegas del Boston Globe hace algunos años y que reveló y reveló al mundo toda la trama secreta del comportamiento pedófilo inadmisible de miembros de la Iglesia Católica a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. Ahora, yo en esta recibí varias críticas encontradas. ¿A vos realmente te gustó? ¿La rescatás totalmente? Yo creo que la rescato totalmente por la sencilla razón de que de una manera cinematográfica se reproduce y se expresa el trabajo minucioso y riguroso de investigación que llevaron adelante los periodistas. Además de ser un alegato en favor del mejor periodismo posible, el periodismo escrito que hace investigaciones, lo que hace en primera plana es llevar al mundo de la narración cinematográfica ese riguroso trabajo de investigación y con actores extraordinarios. Actores extraordinarios. ¿Podríamos identificar quién es quién acá, por ejemplo, en la redacción? Tenemos a Michael Keaton, está Rachel McAdams, está Liz Weiber. No, digo, acá, acá, digamos, si tenemos que trasladar a estos personajes acá a la redacción. ¿Quién serías vos? No, yo no sería ninguno de ellos. No, 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 yo me identificaría más. Hugo Alconada estaría acá. Hugo Alconada, creo que en cada uno de los personajes podría reflejarse. Es la persona que investiga con rigor y con tranquilidad, sin alterarse demasiado, porque hay que mantener el equilibrio, la flema y además la cabeza fría para poder sopesar todos los datos. Muy bien. Bueno, vamos al puesto número 3. El puesto número 3 lo tiene Julieta, que es el regreso con Gloria de Pedro Almodóvar al mundo fascinante del melodrama, que es el mundo en el que mejor se mueve. Almodóvar acá no tiene una pizca de broma, de ironía, de chiste, de esa suerte de mirada extravagante sobre el mundo que ofrecía en sus tiempos de movida madrileña. Este es un drama profundo, un melodrama profundo sobre el tema de la pérdida, sobre todo. Y sobre todo lo que perdemos en el camino y tratamos de recuperar. Está Darío Grandinetti funcionando ahí como una especie de ángel protector del personaje protagónico. En el momento en que está por debilitarse, él lo levanta, la levanta. Y además tiene, para mi gusto, la mejor escena del cine de este año, que es esa transposición. ¿Vos viste, Julieta? No, no la vi. Hay una transposición extraordinaria, porque Julieta está interpretada por dos actrices, una joven y otra más madura. Y en la misma escena vemos cómo la actriz joven le pasa la posta a la madura en una escena extraordinaria que les recomiendo ver y que tiene mucho que ver con ese mundo fascinante de Pedro Almodóvar, ese mundo en el cual la pérdida se convierte en un valor cinematográfico. Me muero de intriga, voy por ella. Bueno, puesto número dos. Puesto número dos, Cuba, Cubo y la búsqueda samurái. La gran película de animación del año. Una película que también vio muy poca gente, pero seguramente muchos se van a asombrar y van a querer volverla a ver cuando esté nominada al Oscar, porque estoy seguro que va a estar nominada al Oscar. Este es un trabajo de animación cuadro a cuadro. Para chicos, para grandes, para ambos. Para grandes que quieren volver a ser chicos y chicos que quieren descubrir la fascinación del cuento de hadas y las historias profundas que a nosotros nos contaban cuando éramos chicos. Puede ser un poquito oscura. Imágenes increíbles, divinas. Y está trabajada casi con una perspectiva, aunque parezca una expresión absolutamente de vanguardia, con imágenes que parecen extraídas de un trabajo digital. Esta es la película más artesanal que Hollywood llevó adelante este año, con una técnica que conocemos como cuadro a cuadro. Los animadores moviendo de a poquito, sigilosamente y de una manera meticulosa cada uno de los... Como con el librito. Tal cual, con el escarbadiente abajo. Y cada una de esas escenas, cada uno de esos movimientos te puede deparar, un segundo de movimiento te puede deparar un trabajo de 3, 4, 5 horas. Impresionante. Tremenda, tremenda. Y recomiendo que la vean en idioma original, porque la van a disfrutar más los padres con los hijos. Muy bien. Y ahora, puesto número uno, Marcelo. La más mejor, la mejor de todas, que es Sally, Hazaña en el Hudson. Una película que uno se pregunta cómo Clint Eastwood, a los 86 años, puede filmar de esta manera. Bueno, arquitectura cinematográfica. Bueno, es que es un genio. Una manera de narrar absolutamente clásica y moderna. Y lo máximo de esta película es, para mi gusto, esta cosa de contar. Una que sabemos todos, sabemos lo que pasó. Un piloto que logró amerizar en Río Hudson, sobre Nueva York, un avión y salvar a las 155 personas que estaban a bordo, recién salidas del aeropuerto, porque unos gansos habían chocado contra el fuselaje y dañado los motores. Entonces, esa historia que podría contarse en un informe periodístico de 5 minutos, se convierte en una fascinante historia de suspenso, que nos mantiene en vilo hasta el final. Y si no la vieron, quédense después de los títulos, porque la sorpresa que van a recibir es tan grata como los 96 minutos de esta película, la mejor de todas. Me muero de intriga, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Un placer, como siempre. A usted.